La balota le queda para el balón 14, viene por ella, Diosor Sik Se gira De nuevo el balón desde la victoria de la cancha Intentaba ganar, Sielinski abre por el sector izquierdo Sacando la balota desde atrás Goranski abriendo la pelota Le queda al balón también por el sector derecho Otra vez, vuelve a tenerla, Sielinski la tiene, Sielinski Le va anotando a la balón de Sielinski, saliendo primero El jugador Santiago Arias para el rechazo La baja cuadradito, lo empujaron a cuadrado, falta Falta no, dice el balón 14, sigue jugando bien David David sacando el tiro de esquina Tú, tú, tú tranquilo David Tú tranquilo Colombia Hay mucho David, tenemos para la selección nacional Tocayo lesionado y todo tiro de esquina Qué bien resultó en una jugada complicada Para un hombre que tiene problemas en el tobillo Sí, pero notable, el partido que ha jugado Espina No hay que olvidarse la tapada mano a mano de Lewandowski Cuando estaba 1 a 0 Lewandowski está en el área, saliendo David Puñetea esa balota a David Espina De rebote le queda, la balota otra vez para Sielinski Intenta Sielinski, toca, toca corto La balota, descando rico Había otra vez, pero Sielinski van al centro Saliendo primero para la bala, Jerry Mina Atento, estaba Jerry Mina Va por ella cuadradito Claro, claro Está Rengos del pie derecho, no de las manos David Espina Tiene problemas en los pies, no de las manos Mira quienes salen por el sector derecho Qué calidad, qué calidad La balota la tiene cuadradito Cerca está Javier Rodríguez Tiene cuadrados para levantar la balota Para el sector izquierdo Abre Jokan La vaca Jokan Jokan, Jokan Tiene la balota, viene Jokan Abre Jokan, Mujica Se llevó la marca Jokan para levantar Jokan para levantar la balota La balota al centro saliendo Primero vete la marca Un hombre le va quedando atrás Para el jugador Lerma Lerma va a rematar de tierra Razurda remata Pegre un hombre Cae al piso Va por ella El jugador envía La sobrenatural Que vamos a ganar Los tres por cero Está lesionado el muchacho polaco Qué pesar con él Qué pesar con él Sí, que se quede ahí un rato Sí, qué pesar con él La mejor expresión de Colombia Mucho rato No había jugado así En la eliminatoria Ni en los partidos de preparación No Tal vez su último gran momento Fue en aquel amistoso Frente a la selección de España Que España nos tuvo que empatar Dos a dos Fue su último gran momento La gran sensación La foto estelar Donde no hay un jugador Que desentone Un solo jugador Que desentone Hoy vi un equipo Javier Hoy vi una expresión De un equipo sustentado Por el talento Sustentado por la actitud Sustentado por un montón De cosas que hicieron Que Colombia rinda En este nivel tan alto Saliendo Mojica Alcanza a tocar La verdad Mojica Viene detrás El jugador Mateo Zulibé Toca a la verdad Otra vez Ya atrás Davinson Sánchez Deja para Carlitos Vaca Toca a la verdad Carlos Vaca Señoras y señores Tenemos ya 90 minutos de juego Van a reponer 5 Se van a reponer 5 Para el equipo Para el equipo de Colombia Favorable el equipo de Colombia Porque Colombia juega mejor La verdad La tiene Joja Mujica Toca el balón para Mateo Mateo Zulibé Es un cambio de frente Buen cambio de frente Para el sexto derecho Para desgastar el equipo polaco Que de hecho ya lo está Saliendo cuadradito Para el sexto derecho Arrenca Juan Guillermo Engancha a la verdad Juan Guillermo Cuadrado Toca a Córdoba Dejando a Barajame Rodríguez El capitán de campo Otra vez para Cuadrado Otra vez para Cuadrado Cuadrado la tiene Otra vez amagando Vienen dos hombres Para la marca Devuelve al Santi El Santi Santiago Arias Tocando el balón Para la Jerry Mina Grande El negro grande Jerry Mina Del equipo de Colombia La tiene de nuevo Ecuador Davinson Levanta a la verdad Davinson Está esperando Carlitos Vaca En medio de dos hombres No gana Carlos Vaca Ahora sí La vaca Carlitos Vaca Dejando para Mateo Zulibé Se devuelve Mateo Abra para Cámez Rodríguez Pégale de ahí Papá Falta el suyo Cámez Rodríguez Tocó el balón Para Mateo Zulibé Saliendo primero Para marcar Cricovia Se le fue larga En el control Por eso no pudo ajustarla Para el remate Está para el cuarto Colombia Tocayo Está para el cuarto Colombia Abre el hermano Tinta brisa Por el sexto derecho Estaba el Santi Atento para ganar Esa pelota A ver a Jerry Mina Está muy cerca De Lewandowski Abriendo para el sector izquierdo La pelota De Borno de Esterno Para remontar la pelota Está corriendo por ella Número 14 Había falta ahí Tarde como ha estado esta noche Aquí tarde de Colombia La selección Colombia Las cosas tienen que salir a finales Como finalmente salieron Sí Javier Pero esto partió De la mentalidad de este equipo La actitud en la primer pelota Con que fueron a disputar Una pelota Marcaba la actitud Que tenía este equipo Y en el fútbol Se contagia El fútbol en esencia Es contagio El contagio viene Desde adentro de la cancha Y se traslada a las tribunas La tribuna está de pie Porque está contagiada De todo lo que dio el equipo Dentro de la cancha Todos estamos aquí de pies Esperando que termine este compromiso Tenemos dos minutos de reposición Va a reponer Jerry Mina Estamos ganando 3 por 0 Colombianos Disfrutemos colombianos Donde quiera que se encuentre En cualquier rincón De nuestro hermoso país de Colombia Cuanto lo queremos Cuando cantamos ese himno nacional Cuando decimos Oh gloria inmarcesible Oh júbilo inmortal La tiene Davidson Abre por sexto derecho Chove intenta Cuadrado Intenta ganar Gana La brota para el sexto Y cierto Crosique Arranca Crosique Viene el número 11 Va cuadradito para la marca Alcanza a tocar La brota Cuadrado Mire Mire lo de Cuadrado Crosique que envía Sobre lateral Se ha corrido Todo ese largo del terreno De juego Toda esa franca Se la ha corrido De manera impresionante Juan Guillermo Cuadrado Cody sin pelota Sí, sí, sí Yo a Cuadrado Lo saco únicamente Si le pide el cambio Antes de salir le pregunto ¿Estás seguro que no puede seguir? Nunca lo saco ese hombre Santiago El Santi Arias Va a reponer El Santi Va levantando la pelota Creo que esa le quedó clara A Peckerman Sí, señor Contento Estamos en un calor Muy parecido a Neiva Tocayo También Peckerman Aprendió de esa derrota Sí, sí, sí Por más años que tenga 67 a 68 Siempre se puede aprender Está bien Siempre Todos los días Abrazo para la gente Del Huila De Neiva Ya viene el San Pedro Y San Pablo De Neiva La pelota Le va a pegar de atrás Jerry Mina Atentos con la Selección Colombia Aquí sí Todos los caminos conducen Pero al triunfo De la Selección Colombia Balón por el sector izquierdo Saliendo Davinson La pelota se va sobre el lateral Se repone A favor del equipo Poraco Tenemos 3 minutos Y 30 segundos De reposición 1 minuto 30 Para que termine el compromiso La pelota la tiene Pisek Tuca pisea sobre la mitad Para Lewandowski No la viste hoy Lewandowski No la viste hoy Lewandowski De atrás Lewandowski Sale para la marca Su compañero de equipo James Rodríguez Lo aguanta Lo espera Toca atrás para Pisek Tiene que levantar La verdad Pisek Se arrepiente Dejando para Lewandowski No tiene Lewandowski Toca la verdad Barrios Vuelve otra vez desde atrás Intenta desde la mitad De la cancha El jugador Mateo Zulíbe Recupera Otra vez el equipo de Polonia Va a terminar Tenemos 4 minutos de reposición Jerry Vida de Pechito Le dejó para Lerma Abriendo a Lerma Para James Rodríguez Mito de la cancha De James Rodríguez Sale por ella Se la dejaron Para que pique Mateo Zulíbe La va a ganar Mateo Se cayó Mateo Zulíbe Venía cerrando Desde atrás El número 5 Ven Venirak Porque le quedó corta Que corazón tiene ese muchacho Que corazón tiene Mateo Zulíbe James 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 Ah que bien James Como amasa esa pelota Como pisa esa pelota Como nos gusta Nuestro James Rodríguez Bueno tener en cuenta De volver esternos James Que jugador tenemos En Colombia En James Rodríguez La balota la tiene cuadrada La suya papá Vamos papá Nos fuimos Nos fuimos Cuadrado Se tiene que parar Cuadradito Tocando corto Alberto Dejando 3 para Carlos Baca Tiene que devolverse Dejando a Santi Santi Arias Con el balón Va a terminar el tiempo Va a terminar el tiempo Tenemos 10 segundos Para que termine 9 Señoras y señores Tenemos los 10 Ahora si 9 8 7 6 5 Todos en Colombia 3 2 1 Se ha terminado el tiempo Y el árbitro Piensa lo mismo Toca el gol Caracol Y que los colombianos El juego termina Termina un hermoso partido Para Colombia Nos extasiamos los colombianos Démonos un abrazo De confraternidad Y de patriotismo colombianos Un abrazo por este buen juego Que ha tenido Colombia Y felicitemos a los muchachos Por la actitud en el terreno de juego Tocaño Que partidazo nos hemos jugado Que partidazo nos hemos jugado ¡Gracias!